Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal y a breve sobre la nueva noticia que acaba de decir Epic Games de la nueva temporada 3 del capítulo 2 de Fortnite. Y estas son las skins que saldrán en la nueva tienda el día de mañana a las 8 am hora México. Justo aquí estamos viendo la publicación donde vemos toda la noticia de esta extensión de la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite. Les leeré esto. Hola a todos, vamos a extender la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite más allá de la fecha original de 30 de abril. Nuestro plan es lanzar la temporada 3 del capítulo 2 hasta el 4 de junio. Bueno, aquí vemos que es una trazo de la nueva temporada 3 que es un mes aproximadamente. Así que será más de un mes, así que ese va a ser el tiempo de más que va a estar durando la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite. Antes de eso va a llegar un montón de contenido a la temporada actual. Tenemos muchas actualizaciones en camino que otorgarán opciones de jugabilidad nuevas, desafíos nuevos, pez de bonificación y unas cuantas sorpresas más que tenemos bajo la manga. Epic Games sabe muy bien que la mayoría de los jugadores no podrán alcanzar el nivel 300 que es necesario para poder desbloquear los estilos dorados de las skins de espacios de batalla, por lo que meterán más desafío para que pueda subir más rápido el nivel. Al parecer este sería el nuevo estilo extra de Deep Pool. Este será el estilo que podremos desbloquear esta semana. En este caso les quiero mostrar los desafíos ya que haré un nuevo video de cómo hacerlo, así que lo tienes ahora mismo en pantalla. Son dos desafíos que van a funcionar de la misma manera que todas las semanas, que entraremos a la sala secreta de Deep Pool, miraremos el ordenador y nos saldrán estos desafíos. Una vez que ya salió el desafío, buscaremos en el puertel general el primer desafío. Bueno, de todas maneras no te preocupes porque haré un nuevo video de cómo se hará. Al parecer esto sería todo sobre los desafíos de Deep Pool y sobre las skins que saldrán el día de mañana a las 8 am hora México. Si me quieres ver mañana en la mañana como a las 7, más tardar a las 7.30, estaré transmitiendo para desfilar a la nueva tienda. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.